Aplicación de espejo de pantalla. Screen Mirror. En este tutorial vamos a ver para qué sirve la aplicación de Smartphone aplicación de espejo de pantalla. Screen Mirror y en mitad del vídeo mostraré lo fácil que es conseguirla y cómo instalarla en nuestro móvil además de cómo funciona, realmente fácil. Empecemos con la explicación. Transmitir pantalla a televisión. Compartir pantalla para Android en prácticamente todos los televisores. Con la aplicación espejo de pantalla, es fácil duplicar pantalla móvil en la televisión. Esta aplicación de espejo de pantalla no sólo puede duplicar pantalla móvil en tu televisor sino también compartir pantalla con muchas marcas y modelos de televisión. ¿Quién no se ha preguntado? ¿Cómo ver mi pantalla del móvil en el televisor? ¿Cómo poder proyectar los juegos del móvil al televisor y hacer los juegos más emocionantes? Aplicación de espejo de pantalla. Te ayuda a transmitir pantalla a televisores de todos los modelos. Puedes transmitir a la televisión tu pantalla de móvil y tener las manos libres para ver vídeos, partidos de juegos, galerías, música en la pantalla inalámbrica de tu Smart TV. Y también transmitir a los televisores los vídeos de YouTube, Pluto TV, Twitch, Facebook, YouTube Gaming, Ustream, Fotos, Música y cualquier otra. Menos cuando mandamos Movistar Plus, Netflix, Disney Plus o Amazon Prime Video. Sólo escucharemos el audio. El vídeo no se verá. Pantalla negra con audio. Es posible que no se reproduzca debido a un problema relacionado con la protección de copias digitales. Además, puedes utilizar esta pantalla espejo Smart TV para hacer una presentación potente de trabajo o tener un curso de educación en línea con la pantalla inalámbrica Smart TV que es mucho más grande. Pantalla espejo juegos. Pantalla espejo grande para jugar juegos móviles. Esta aplicación de espejo de pantalla para Android que tiene la función de, Screen Mirror Incasto. Espejo de pantalla para todos los modelos de televisión. Los siguientes equipos se pueden adaptar con la proyección inalámbrica de la pantalla espejo con la función de Wi-Fi. Espejo de pantalla Samsung Smart TV, LG Smart TV, iSense Smart TV, Philips Smart TV, Xiaomi TV, Viseo Smart TV, Sony Bravia TV. Pasos para compartir pantalla de móvil con televisión. Buscamos la aplicación. Ponemos, aplicación de espejo de pantalla en el buscador de Google Play Store. Y nos aparecerán varias pero una con el nombre completo que hemos puesto. Pinchamos en ella y le damos a instalar. Al momento termina la descarga e instalación de la aplicación. Encendemos la televisión y nos aseguramos a que Wi-Fi está conectada. Configuramos la red inalámbrica de nuestra televisión para que pueda compartir la pantalla inalámbricamente. En primer lugar, vamos a configurar nuestro televisor para que pueda recibir datos inalámbricamente. Le damos al pulsador de mando de configuración, o al pulsador del mando Home. Desde ahí abrimos Ajustes. Y vamos a Inalámbrico y Redes. Después pulsamos en Con Cable o Wi-Fi. Después a Conectar a la red. Ahí escogemos inalámbrica y pulsamos en nuestra red Wi-Fi que nos pedirá nuestra contraseña. La ponemos y le damos a OK. Ya que los dos dispositivos móvil y televisión, tienen que estar conectados a la misma red Wi-Fi. Si no tenéis la posibilidad de una red Wi-Fi, ejemplo, estáis fuera de vuestro domicilio. Ahí truco. Truco. Con nuestro móvil creamos una zona Wi-Fi, y ahí conectamos nuestro televisor. Fácil y rápido. Tener mucho cuidado, porque si no tenéis datos ilimitados, os quedaréis sin datos muy rápido, ya que la televisión va a consumir los datos que tengáis contratados. Después en la pantalla con Cable o Wi-Fi pulsamos en Activar con Wi-Fi, Bowlan, y le damos a Encendido. Seguidamente abrimos Digital, Media Renderer, DMR, e igualmente le damos a Encender. Igualmente hacemos con Ence, diagonal a Pad, Wi-Fi. Y no nos olvidemos de hacer lo propio con Wi-Fi Smart Screen, lo tenemos que dejar encendido. Le ponemos un nombre a nuestra televisión para poderla reconocer más fácilmente. Y opcionalmente borramos la memoria de Internet, ya que es pequeña, y puede estar saturada, y nos quede poco espacio tenéis que tener en cuenta que perderéis datos como las contraseñas, las cookies, y el historial. Yo lo hago muy a menudo, ya que mi televisor, es un poco antiguo, y si no lo hago se ralentiza bastante. Nos vamos al móvil y nos aseguramos que está conectado al mismo Wi-Fi. Después le damos a Abrir a la aplicación que en su logotipo pone Screen Mirror. Al momento se abre. Le damos a Seguir. Cerramos la publicidad. Pulsamos en Selecciona TV. Cerramos la publicidad. Y nos aparece, redes guardadas, y en la parte de arriba tenemos el televisor que estoy utilizando para este vídeo es un Philips 49PU7100. Nos aparece con el nombre QV151, pulsamos sobre el y al momento nos aparece un aviso de privacidad. Leerlo y cada uno que escoja, yo pulso en Iniciar ahora y no tarda en conectar. Y nos aparece un aviso de la aplicación que está en el momento 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 en el Nuestra pantalla de móvil ahora la tenemos también en el televisor y todo lo que se vea y oiga en ella lo veremos y lo oiremos en el televisor. Fotos, vídeos, películas, audios, música, documentos, presentaciones, YouTube, Pluto TV y mucho más. Espero que os guste el vídeo, si te gusta dame un like y suscríbete es gratis. Gracias. Para desconectar el envío del móvil a televisor, nos vamos a redes guardadas y pulsamos sobre nuestro televisor y al momento nos aparece una pantalla con el nombre del televisor y con dos opciones desconectar y desconectar. Pulsamos en la que está más abajo e inmediatamente se desconecta. Otro tipo de televisión. Pasos para compartir pantalla de móvil con tu televisor. 1. Asegura que tu televisión y tu móvil están conectados a la misma red de Wi-Fi. 2. Abre la función de Miracast Display en la televisión. 3. Abre la opción de Wireless Display en el teléfono. 4. Haz un clic en el botón de Select TV y seleccionar tu televisión. 5. Duplicar pantalla móvil en televisión. En mi canal en la lista de reproducción tecnología y televisión tienes varios vídeos que os pueden interesar. 5. Duplicar en la lista de soy報seles. 6. Duplicar en la lista de Democratas antaxíaARE. 6. Duplicar en la lista de avisёт. El noro de la lista bajo mierda.